Voy a estar revisando cuentas con más horas en BlockFruit Si gente, voy a estar revisando cuentas que tengan más de 10.000 horas en BlockFruit O sea, de personas que sean muy vicias al juego Pero antes de continuar con las cuentas, suscríbanse, denle like al video Y si las cuentas que están en el video tienen más horas que ustedes O ustedes tienen más horas que las cuentas Pueden dejarlo en los comentarios Y puede ser que saque una segunda parte y revise la cuenta de ustedes A ver si gente, vamos a comenzar con este video Quédense hasta el final porque hay una cuenta que tiene muchas cosas Estamos hablando de más de 56 frutas, de todas las frutas Tiene una kitsune dada por admin, tiene una dragón dada por admin Una dragón permanente dada por admin Está ahí de todo en este video, así que quédense hasta el final Alguna vez quisieron comprar frutas baratas en BlockFruit Les traigo la solución BloxyFruit, una página en la que vas a poder comprar bastantes frutas Game Pass, fragmentos, que salen bastante baratos Y más baratos dentro de BlockFruit O sea, literalmente tenemos frutas permanentes Tenemos una Buda que está a un 15% de descuento Que está a 11 dólares Tenemos la Rocker que está a un 25% de descuento Tenemos la kitsune que está a 26 dólares Tenemos la portal permanente que está a 13 dólares O sea, muy barato Y aparte una portal permanente, una kitsune permanente Tenemos todas las frutas con descuento Miren, una bomba a 50% de descuento No puede ser que esté tan barato La Leopard, miren lo que está la Leopard Y a mí me salió como 30 dólares comprarla en BlockFruit Y acá en BlockC tienen más barato Y tenemos también Game Pass, ok Tenemos bastante Game Pass, vamos a ir a Home Tenemos Game Pass, el Fruit Notifier Tenemos los Scrolls, tenemos la Dark Blade Tenemos también el método de pago O sea, la moneda que ustedes quieran usar Podemos, no sé, poder dólares Y acá les aparece más fácil Igual yo lo voy a dejar en dólares porque es más fácil Pueden usar mi código NATABLOCKS en cada una de sus compras Para poder conseguir un 5% de descuento Miren, Apple Y les resta bastante dinero Les resta casi un dólar Hay que aclarar que después de cada compra Tienen que verse el tutorial de la página Que les va a mandar a un video Donde les muestra cómo reclamar el producto que compraron Porque hay mucha gente que no sabe cómo reclamarlo Que de por sí tienen que unirse al Discord Que el Discord lo tienen en la descripción de ese video O también está en la página Así que vayan a ver ese tutorial Antes de comprar un producto en BloxyFruit Para después saber cómo reclamarlo Y bueno, esta página se la voy a estar dejando en la descripción Para que puedan ir a comprar sus frutas Y ahora sí, gente, los dejo con el video Gente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué carajo! Apenas entrar a la cuenta El chico Que, bueno, creo que se llama Juan Por lo que veo Juan Pero me dice que tiene A ver, me dice que Tiene un total de 17.520 horas Y ya me estoy dando cuenta A mí en ese dinero Brutal Spirit a Mastery 415 Todas las tiene Me dijo que tiene todos los combates A Se siente de Mastery Así que vamos a ver si eso es verdad Tiene Todo con 600 No, no, no Esto es falso Esto es falso Se siente de Mastery Se siente de Mastery Se siente de Mastery Se siente de Mastery No, bueno Acá me traigo Esta no está Se siente de Mastery 683 de Mastery Se siente de Mastery 659 600 309 600 600 600 500 Bueno, casi 600 300 439 600 400 420 Uff, me recostó 423 350 Espada Bueno, las Pagas 525 600 600 600 600 360 Entonces, esta la sentiendo No sé quién habrá sido el enfermo Que la farmee Más a uno Bueno, esto ya Uy, la buena Bueno, esta esta farmeada Esta no Esta no Esta no Esta también A ver las armas 429 1 Bueno, no creo que tenga ningún arma A 600 O tiene casi todos los accesorios Tiene la mayoría Uy, este no lo tengo yo Bien, a ver cuántas frutas Para cuántas tiene Máximo 8 Tiene 8 de storage Paint Spider Ok, tiene pocas frutas Ok, a ver los materiales 18 fragmentos oscuros es mucho Bueno, materiales no tiene casi nada Me dijo que tiene 17.000 horas No sé cómo fijarme eso de las horas La verdad No tengo ningún coso para fijarme Ahora voy a pedir una captura ¿Tenés captura de donde te dice las horas para vivir? A ver Igual estoy preguntando si me puedo pasar las horas Tipo una captura Porque el amigo que tiene 17.000 Igual le creo, le creo Le creo A ver, no sé si tiene frutas permanentes Vamos a ver eso Tiene la rocket permanente Tiene chop permanente Bomba permanente Hielo permanente está bien Bueno, me faltan muchas permanentes creo Si tiene la speed permanente No voy a probar No sé si la tiene permanente gente Pero ya de por sí estoy viendo que la tiene Ok No tiene ningún arma Ninguna espada con blessing Porque no sale eso Sí A ver No tiene Ah, este tiene un blessing El que yo tenía antes Este tiene La espada no aparece La baña No tiene ningún blessing Creo que podría tener blessing Es acá Igual si se dieron cuenta Tiene todas las espadas mejoradas casi Bueno Las importantes Las demás no importan Ok Y bastantes cosas 121 mil Hace cuánto que no veo esa cantidad de dinero Gente Tiene que estar por en block fruits Que eso para mí ya es mucho Es un montón A ver Vamos a venir acá Voy a cambiarme los estilos de combate Vamos a ver cuánto tiene N 606 Ok, ok, ok Ya le voy creciendo No, este es el mismo Dark step Aprender Ok 441 Aprender este 465 Bueno Igual tiene bastantes cosas Y yo le creo que tenga todo eso 402 Igual ya de por sí tiene muchos game pass No vimos los game pass Ahora me voy a fijar 600 de mastery Ok, ok Los estilos importantes los tiene a 600 Ok Los demás no importan la verdad No entiendo 400 Los tiene era lo necesario El superhumano A 600 Es lo importante A ver los hackies Creo que hackies tiene todos, ¿no? Creo que sí Supuestamente él le mete mucha viciada A ver Con qué nos notamos Guacho Ah, me asusté todo Hetear color Ok Nomás le falta este Y este de acá Que esto Este se consigue Este se consigue Creo que este era en San Valentín Y este no me acuerdo Pero miren esto Goddamn Una mierda el color kitsune, gente A ver No me voy a fijar qué frutas tiene despertadas Así que no Porque no tiene todo permanente Tiene 11 millones de bonti Casi 12 Creo que el marine tiene poco No voy a salir a fijarme Porque sé que hay un dog Allá esperan con todas las Puedo meterme No, 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 no No, no Salió uno, salió uno Ah, salió justo Ok Bueno, no tiene mucho No tiene Eh En la Igual Yo le creo que tenga 17 mil lords Miren esto, gente 17 mil horas cuántos son A ver Espera, espera, espera Vamos a buscar eso 17 mil 520 horas en días Son 730 días Me dijo él Que mañana cumple dos años Cuando Dos años Un año tiene 365 días Son 720 130 730 Tiene 720 Le faltan 10 días, creo Bueno Está cerca La raza de 4 No me voy a fijar si tiene Porque no tiene fragmentos Tiene mucho dinero Pero no tiene fragmentos No sé qué es eso Eh Uh, no tiene a portal Porque yo me quiero fijar eso Con octal No, no tiene a portal permanente ¿Cómo me fijas? Ok Las armas ya nos fijamos Nos faltaría un solo estilo de combate Que sería lo importante Ah, vamos a fijarnos los gamepass Ok, vamos a fijarnos los gamepass Tienda Tienda No Eh, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por 2 de oro Lo tiene Este 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 lo Bueno, no tiene notificador de fruta El previo No lo tiene Ahora Bueno, tiene casi todo Eh, está bastante bien la cuenta 17.000 horas Te las puedo creer Por el dinero Después lo demás No sé qué tanto ¿Sabes qué me faltaría ver? Ese es el estilo sanguíneo Pero no tengo ganas de viajar tanto Sinceramente que no quiero viajar Pero bueno Ahora sí Vamos con la segunda cuenta Gente, gracias a Juan Por prestarme nada Y nada Ahora sí Vamos con la segunda cuenta Bueno, gente Acá estoy entrando a la segunda cuenta Que bueno Eh, a ver Tiene muchas cosas Yo ya la revisé en varios videos Pero bueno Está muy rota Y la voy a seguir revisando Para cuando salga la dragón Ahora van a ver por qué les digo esto Ja, ja, la skin Bueno, es Darky Hub Darky Aparecen muchos videos Lo voy a dejar el canal de él En la descripción Eh, pero nada Tuvo problemas con la compu Y ahora no va a poder subir videos Pero suscríbanse Que el canal está bueno Y nada Miren, miren, miren Nomás A ver Saco la música Nomás miren Va un tío, 30 millones En Marina Creo que también tiene 30 millones Creo Vamos acá Al 600 600 400 400 Pero tiene casi todo No, tiene todo con Ah, no dije nada Pensé que diría todo como Con grado 1 Todas las espadas Pero no Pero nada Tiene todas las importantes Con grado 1 Tiene todo farmeado casi Si, no tiene ninguna Que no esté farmeada Bueno, bueno Estas no las farmea nadie Es terrible Tiene la guitarra de alma Pero esto no es lo que importa Miren, miren Bueno, accesorios Esto no tengo ninguno Ninguno de estos tres los tengo Miren esto Miren esto What the Sigma Tiene una aquí Pará, pará, pará ¿Qué le pasa a la Kitsune? Eu, yo la veo muy rara La Kitsune esta ¿Carajo? No, no, no Pará, pará Le voy a poner una imagen Que yo tengo de la Kitsune Arriba, o sea Al costado No entiendo No, no, no ¿Qué? No, no, no Esto es muy raro ¿Qué? ¿Qué carajo con esta Kitsune? Te voy a preguntar Kitsune Admin Ohio Eh, no, pará ¿Qué carajo le pasa a la Kitsune, gente? Bueno, miren Uh, 43 dragones Una leopard 16 spirit Tiene 56 de máximo de almacenamiento 44 Venus 30 sombras Eh, 52 control 10 Mammoth 3 T-Rex 2 Gravedad 8 Fruta de Nieve 2 Fruta de Torreno 8 Fenix 2 Soul Fruit 36 Spider 21 Fruta de Amor 21 Buda 30 Temblor Y para abajo tiene todo maxeado Tiene una dragón permanente Que esta dragón permanente Se le dieron los admins Que, miren Está rotísimo el chabón Esta dragón se le dieron los admins Así está muy broken Muy broken 99 fragmentos oscuros Tiene 5 corazones de Leliatán Es un montón Tiene el inventario lleno Tiene todo literalmente lleno Tiene todos los Game Pass, creo Que si no estoy mal tiene todos los Game Pass Con, voy a fijarme uno solo Con Sar que tiene ese Ya está, está tiene todo ¿Dónde está el más caro? Acá es, comprar Ya lo tiene, listo Ya está, tiene todo Tiene, la Yoru la tiene Tiene todo Nomás le falta el almacenamiento Y está Eh, peor a la gente de eso Eh, es una cuenta bastante rota Ya le he puesto el todo Y también es una cuenta bastante broken Bueno, dinero no Y fragmentos tampoco Pero no Yo creo que no El chabón no lo necesita No Es como que no La verdad que no No lo necesita Sigo preguntándome ¿Por qué esta Kitsune se va así, boludo? Tipo ¿Qué pasa con la Kitsune, Dios mío? No, esta Kitsune es derredada Por una de mis manos No puede ser A ver Tampoco quiero desalmacenarla, ¿no? Porque tengo miedo Que se me comete de internet Toda el corno Nunca tuvo la Kitsune en mis manos Almacenar No, por los dos la guardo ya Ya está No, no, no No, no, no No puede ser Kitsune Ohio, boludo Pero bueno, gente Si es que les gustó el video Suscríbanse De like Si ustedes tienen más horas Que estas cuentas Que tienen como 20.000 17.000 horas Suscríbanse Dejen en los comentarios Que quieren que revise sus cuentas Que para un próximo video lo voy a hacer Y ahora sí, gente Hasta la próxima